Bueno, y para terminar este concierto en la mañana de hoy, les vamos, no, no les cantamos, bueno, chao, les vamos a hacer un popurrí infantil, porque claro, la Navidad es para toda la familia, y en especial para los niños, pero yo quise hacer un popurrí para ellos, especialmente. Entonces, la primera canción, Hace frío, la compuse este año, después seguimos con Turrón y Mazapal, que es español, y terminamos con otra que también compuse este año, que se llama Déjala entrar, y es una invitación a que dejemos entrar la Navidad, dejemos que entre esa magia a nuestros corazones. Y para todos ustedes, una feliz Navidad. Bueno, entonces, como no nos dejamos tranquilos ni un segundo en esta vida, les vamos a enseñar el coro de la segunda canción, ¿listo? Es muy fácil. Dice así. En Navidad, en Navidad, en Navidad, en Navidad, burrón y mazapal. Muy bien, yo les aviso, en la segunda canción, ¿cuál? Hace frío, hace frío, hace frío, hace frío, hace frío en Navidad. Las burritas, las gallinas y los patos, se nos van a condenar. Hace frío, hace frío, hace frío, hace frío en Navidad. Las burritas, las gallinas y los patos, se nos van a condenar. Que muevan las patas, 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 que muevan las condenar, hace frío, hace frío, hace frío, hace frío en caminar, las turritas, las gallinas y los patos, se nos van a condenar, que muevan las patas, que muevan las alas, que se van a condenar, que muevan las patas, que muevan las alas, hace frío, 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 hace Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. Hace frío, llueve, llueve, en la montaña, nieve, nieve. ¡Ven Navidad! 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 ¡ Abraza con fuerza la Navidad, abraza el Navidad, déjala cantar. Y que su magia me asombre, de mi dedos a cantar, regalas con buenos recuerdos, contájala, que se abran todas las puertas, que se abran de par en par, regala muchos te quiero en Navidad. Muchos más, muchos más, muchos más, 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 ven, que cada mañana te alegre, y déjala que el brillo te vuelva, ven, abraza con fuerza la Navidad, abraza el Navidad. Déjala entrar, déjala entrar, déjala entrar, déjala entrar, déjala. ¡Déjala entrar!